El momento que a mí me lo vieron, cuando yo lo desperté, yo vi a mi hija que estaba bien, no era una niña enferma, ni era una niña, era una niña de alta, con un color sonrosado, mi hija estaba bien, y yo pregunté que había tenido y me sacaron rápidamente, para que yo no viera nada, y ya después preguntábamos que queríamos verla, y no, en ningún momento la vimos, incluso el día de la tierra, te dijeron a mi hija, venga mañana a la tierra, y la luz de la larga ya estaba bien, cuando llegó, ya estaba bien llevada.